¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Gracias por ponerle play a este video y vamos a comenzar un video más. Oigan, el día de hoy les traigo una idea para que organizen su cocina súper fácil y ya saben cómo todo lo que hacemos en este canal, bien económico, con cosas que podemos tener bien a la mano para que no se nos complique nada. Cabe mencionar que la verdad yo estaba estresada, ya tenía tiempo con este video porque no salía el hecho de que pudiera conseguir todos los envases que yo quería para almacenar todas mis especies iguales. Hasta que respiré y dije, ok, tengo que hacer lo que puedo con lo que tengo, no tengo que estresarme. Realmente, pues con que le dé un toque bonito, con eso basta. Entonces, algunos están de una manera, otros de otros, pero lo importante, acuérdense que siempre es que hagamos las cosas con amor y con eso se van a ver súper bonitas y pues qué mejor que ayudando a nuestra economía, pues tratando de buscar opciones más económicas. Hoy les voy a enseñar cómo vamos a organizar la despensa, cómo pueden organizar sus especies también, de una manera fácil y pues rápida. Así es que acompáñenme con este video y te invito a que te suscribas si no estás suscrito a este canal, ándale, ponle suscribirte y activa la campanita. Y sobre todo, siguen en mi Instagram que va a estar apareciendo en algún lugar de estos porque ahí platicamos todos los días, pláticas de amigas, preguntas, muchas cosas que te pueden interesar y que van a ser más ameno tu día. Así es que, sin más que decir, comenzamos con este video. Y bueno, chicas, pues aquí está un poquito de lo que tengo como para ayudarme a guardar cositas, especias y todas esas cosas que sabemos tener ahí en nuestra despensa. Yo quería comprar todas iguales, pero pues la verdad creo que iba a ser mucho gasto comprar todo y pues decidí hacer lo que puedo con lo que tengo. Entonces, era ahora o nunca y si seguía postergándolo de aquí en lo que yo tuviera algo mejor, pues no más no. Aquí están unas canastitas que también compré para ayudarme. Entonces, todo esto lo voy a estar pintando del mismo color junto con estos envases que compré. Pues más que envases son pequeños toppers que pensé que podrían ayudarme como con pequeños condimentos como la pimienta o cosas que vienen así como más pequeñas, pues les vi como potencial y también pues voy a estar pintando las tapitas. Y pues bueno, como veis, aquí tengo todo lo que voy a estar necesitando. Como pueden ver, tengo canastas que son las que voy a estar pintando. Ya había aventajado pintándole algunas doradas, pero encontré estos botecitos en Walmart. Entonces, mejor decidí hacerlo todo dorado y negro, como que para que no se viera tan sobrio, un solo color y aparte pues me faltaba, si pueden ver, darle una pasadita más. Entonces, ahorita voy a retirar todas las tapas y voy a comenzar a pintarlas. Aquí, miren, de este lado ya tengo la pintura en aerosol, negro y dorada, que es la que voy a estar utilizando. Y por este lado imprimí unas hojas que como pueden ver, miren, son como calcomanías. Y ya nada más para recortarlas, ponerles el nombre de lo que vaya a poner en cada botecito y eso va a ser lo que voy a estar utilizando. Si tú quieres saber de dónde bajé estas etiquetas, bueno, pues las encontré en Pinterest. Ahí te puedes dar ideas, de hecho ahí bajas la plantilla y puedes utilizarla. Yo nada más la mandé a imprimir en hoja adhesiva y es todo. Entonces, es bien fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, ya le puse aquí una etiqueta. Trae como una maderita para ponerlo con gis, pero la verdad es que preferí que siga como el mismo juego de las calcomanías que va a tener todo. Entonces, pues ahora sí voy a comenzar a pegar las etiquetas y a estar paseando los productos. Ahora con mi maquinita de palomitas, miren, ya nos terminamos casi toda la bolsa y la verdad rinde bastante. Si tienen la oportunidad de comprarla, yo se las recomiendo mucho porque pues siento que es como más natural la palomita y aparte pues te rinde más un chorro más que en las paquetitos de esas que te venden. Entonces, si pueden, tienen chance, cómprala. Ahí se las estuve enseñando en mi Instagram, que si no me sigues por aquí te lo voy a dejar para que cheques ahí. Por ahí lo estuve subiendo y además que lo compré en un bazar de 100 pesos, fue uno súper grande. Pues miren, más o menos así es como quedó. Este es el área de las especias y de todo lo que así que tenía en bolsitas. La verdad es que pues sí se ve bien diferente a como estaba antes. Ustedes lo vieron. Y por acá abajo, pues por la parte de atrás están las canastitas con todo lo que les comenté anteriormente. Y encima o sobre le dejé lo que es el azúcar, el frijol y los aceites también se acuerdan que los vaciamos. También ahí están. Y en esta parte de aquí abajo está el café, que bueno, ese no lo tuneé, pero pronto lo tunearé. Como todavía no se ha terminado, dije bueno, así que se quede y después lo lavo y lo pinto y lo como bonito. Está el sustituto de café. Yo creo que ese también voy a buscarle pronto un frasco de vidrio. Está aquí el de los té, en esta pequeña canastita coloqué todas las especias que tenía en vasito que envase en frascos que bueno, esto sí no pude vaciar porque pues traen su propio cortador. Y por aquí los restos de las bolsitas que están ahí para tenerlas a la vista y cuando haga despensa y todo eso pues sea como más fácil saber qué es lo que necesito. Lo fácil que es organizar tu cocina sin que te compliques tanto la existencia. A veces nos gana más la idea de ¡ay qué flojera! y estar aventando las cosas y pensamos que un día la vamos a poder acomodar. Pero esa acumulación se va haciendo más difícil y más difícil. Así es que de verdad mejor hay que poner orden, tratar de organizar y con eso la vida nos va a ser más fácil. Entonces espero que te haya gustado este video. Te invito de nuevo a que te suscribas, sígueme en mis redes sociales y te doy las gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense, Dios nos bendiga, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!